Alicia. Ella, ella, señalamos a la reina. Mal, malvada, malvada, la mano, la doble cerrada, malvada. Reina de corazones. Y ahora la frase en tiro. Ella es la malvada reina de corazones. Otra frase. Mentira. Mentira, cuando el índice sale de aquí de la mejilla hacia adelante. Mentira. Tú, señalada reina, tú, corta la cabeza. Corta la cabeza. Querer. Todo cerrado, de la izquierda, de la izquierda o de la derecha. Querer. Querer. Ahora la frase. Mentira. Mentira. Tú quieres cortarme la cabeza. Otra frase. Por, dos manos, todos los dedos separados. Por, el país de la maravilla, país, cerramos un poquito los dedos, país, maravillas. Amor, amor, felicidad. Con el meñique, las dos, las dos manos, cruzamos dos veces. Felicidad. Necesita. El índice lo doblamos un poquito y mira hacia nosotros. Necesita. Necesita. ¿Verdad? ¿Verdad? La frase entera. Porque el país de las maravillas necesita amor y felicidad. ¿Verdad? Otra frase. No le dais caso. El puño cerrado y mira hacia la reina. No le dais caso. Ella. La señalamos. Ella. No. No. ¿Os quiere? No os quiere. Sí, su majestad. Yo. Con el índice lo señalamos. Quiero saber. 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 El índice sale de la frente y el quiero. Quiero. Ahora la frase entera. No le hagáis caso. Ella no os quiere. Su majestad. Quiero saber. Otra frase. Pero. Las dos manos. Las palmas hacia afuera. Pero. Yo. Tengo hambre. El puño cerrado y aquí, donde la barriga, de izquierda a derecha. Hambre. Hambre. Yo. Comer. No cerrada, la boca a comer. Nada. Las dos O hacia afuera y círculo. Nada. Ahora la frase entera. Ahora la frase entera. Pero es que tengo mucha hambre. No he comido nada. Otra frase. Vosotros. Vamos a separar nuestro cuerpo. Hacemos un círculo y señalamos. Vosotros. Pensáis. Las dos manos. La cabeza. Pensáis. Círculo. Reina de corazones. Reina de corazones. Buena. Buena. Como bien. Queda aquí en el pecho. Buena. Sí o no. Del índice de hacia afuera. Baja. Y luego de izquierda a derecha. Sí o no. En vertical. En horizontal. Ahora la frase entera. ¿Vosotros creéis que la reina es buena? Otra frase. Cálmense. Cálmense. Tranquila. Las dos palmas. Tranquila. Se juntan. Yo. Me señalo. También. El índice. Hacia arriba. Y. Le damos la vuelta. Pienso. Las dos manos. Pienso. Oportunidad. Cerramos todos los dedos. Menos el pulgar. Y damos aquí. Oportunidad. Otra. Otra. Los dos dedos. Separados. Lo doblamos un poquito. Otra. Otra. Dar. Cerramos el índice de pulgar. De las dos manos. Dar. Dar. Debemos. Debemos. Como la O, la derecha, la tumbamos un poquito. Debemos. Ahora la frase entera. Cálmense. Cálmense. Yo también creo que tenemos que darle otra oportunidad. Otra frase. Comida. Comer. Como comer. Toda. Sola para la izquierda. Toda. Toda. Está muy rica. Nos señalamos la boca y. Acercamos la mano. Toda la frase. Qué rico está todo. Otra frase. Sí. Sí. Ella. Señalaba la reina. Ella. Mujer. Mujer. Los dos dedos. Cerramos y la oreja. Mujer. Buena. 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 La que más. La más buena. Cerramos la mano y subimos el índice. Hacia arriba. Hacia arriba. Ahora. Toda la frase. Sí. Es la mujer más buena del reino.